Música Para este tutorial vamos a necesitar lo siguiente Pinturas acrílicas, color azul cielo, verde, negro, turquesa, naranja, rojo, amarillo, azul marino, blanco, magenta y rosa Cinta, agua, pinceles, un bastidor o la superficie donde quieras trabajar y esponjas de las que tú quieras Ahora comenzaremos el tutorial pintando todo de negro y siguiendo, después de que se seca Empezamos a utilizar el color azul marino como para darle profundidad Y para esto con la misma esponjita como pueden ver aquí le empezamos a tentar o hacer toquecitos O sea el chiste no es hacer una plasta sino hacer toquecitos Y ahora utilizamos el color turquesa Para esto siempre tienen que basarse en una galaxia de alguna imagen Porque si no les va a salir así como, pues no les va a salir forma en realidad Ahora estamos utilizando el color turquesa aunque se vea muy claro pero es el color turquesa Les juro que cuando usen el azul cielo se van a dar cuenta El azul turquesa según la galaxia en la que yo me basé está como saliendo del triángulo Y eso es lo que trato de hacer aquí Entonces pues ya es hacer, les digo como depende de su galaxia pues solo es hacer la figura Y ver más o menos donde están los colores Se utiliza la esponja para, pues para la hora de que se difumine Y porque aparte las esponjas como son porosas hacen un efecto como de puntitos Como la galaxia así difuminada junto con el negro y no hacen una plasta Ahora utilizaremos el color azul cielo El azul cielo es el que hace como que le dé más O sea los otros colores los estamos usando de fondo Y al final los claros quedan arriba junto con otros colores que ahorita van a ver Ahora continuamos con el color magenta Y este color magenta lo utilizamos en solo las zonas en las que la galaxia de referencia nos está diciendo A mí me decía que lo utilizara en las zonas muy pegadas hacia el azul marino Y de hecho aquí convenió un poco del azul marino con el magenta Para que se hiciera así como el degradado Y pues ya, o sea hay colores que solo se utilizan en ciertas zonas Porque pues como sabemos las galaxias no todas llevan los mismos colores Ahora continuamos con el color magenta El color rosa, el color rosa como es un color muy claro Solo va ubicado en ciertas partes donde se podría decir que son No, no son constelaciones La verdad no se abría esta palabra Pero lo van a ver y lo van a entender O sea es como para marcar un poco más una curva o forma de una galaxia Igual el color rosa yo lo que hago es aplicarlo con la esquinita o la parte más delgadita de la esponja Para poder manejarla y que no quede así como lo demás Que es más, o sea abarca más espacio Ahora con cinta hice un triángulo Y para esto pues solo es hacer un triángulo Lo trazas, pega cinta y ahora con la misma esponja Con color turquesa Empiezas a dar toquecitos y toquecitos y toquecitos Hasta que tú seas contenta Y empiezas a tocar con toquecitos más leves o con menos pintura En el centro para que se vea difuminado Y parezca que va a salir algo de ahí Retiramos la cinta porque el lácteo se seca rapidísimo Y miren parece como si tiene luz por dentro el triángulo Borramos los trazos que hayamos hecho con lápiz Yo hice trazos con lápiz Ustedes pueden guiarse como ustedes quieran Y con un pincel muy delgadito O lo que se hallen Le remarcamos con color blanco Pintura blanca Para que parezca aún más luz en el triángulo Y no se pierda con lo demás Ahora con la misma cinta Vamos a hacer las líneas Que se encuentran alrededor del triángulo Saliendo supuestamente del triángulo Que son un arcoiris Y una línea blanca Entonces ahora comenzamos con el primer color del arcoiris Y sería el rojo Bueno en realidad lo mismo es el primer color Pero es el primer color del arcoiris del disco Y con un pincel Nos aseguramos de que quede exactamente En la línea donde queda lo azul del triángulo Para que no se pase Ni se vaya a combinar Y con la misma esponja Vamos a utilizar Vamos a aplicar el color rojo a toquecitos Y de igual manera en la blanca Haciendo una línea Con dos pedazos de cinta Para que pueda haber un mayor manejo Y miren A la hora de quitarlo Queda súper derecho No ocupamos regla Y no hubo tensión Yo lo hago con esponja Porque la verdad es que queda mucho mejor Porque se veía muy raro un aplasto en una galaxia Ya terminamos todos los colores Ahora solo nos queda la parte más divertida Que es aplicar la pintura blanca con un pincel Haciendo como si lo salpicamos de pintura Y es todo No olviden seguirme en mis redes sociales Y darle like al video Muchas gracias por ver